Hola a todos, ya han pasado 6 meses desde que Wala ya avisó de que iba a subir explicaciones de cada una de las razas de Cube World y bueno, ha pasado mucho tiempo pero por fin la ha subido y se merece un vídeo así que vamos a hablar de los guerreros, de las habilidades y de las armas que podrán llevar Para empezar, el guerrero podrá tener 3 tipos de armas La Great Weapons, que son armas grandes y de 2 manos, que serían espadas grandes, masas grandes y hachas grandes Las armas de una mano, que podremos llevar las duales, que serían espadas masas y hachas Y los escudos, masas armas de una mano Cada uno de los 3 tipos de armas combina ataques normales, que usarán el botón izquierdo del ratón y ataques especiales, que serán el botón derecho Los ataques normales de guerreros serán combos, es decir, los ataques que siguen a los que acabas de hacer serán diferentes Además, cuando se golpea a un enemigo, el siguiente ataque será mucho más rápido Vamos a empezar con las armas grandes que aumenté antes, que eran de 2 manos Cuando atacas a tu enemigo con un ataque normal, el primer ataque es un golpe hacia adelante El siguiente ataque será un golpe rápido, como estamos viendo en las imágenes de fondo Y el tercer combo es el movimiento de la espada hacia atrás Tiene la posibilidad de aturdir a tus enemigos El ataque especial es un golpe cargado, se puede cargar manteniendo pulsado el botón derecho del ratón También puede aturdir a los enemigos Puede bloquear ataques mientras cargas, manteniendo la arma hacia los lados frente al enemigo Ahora vamos con las armas de una mano El primer ataque normal es un giro a la derecha, seguido de un giro brusco rápido El ataque especial es un remolino cargado El guerrero realiza un giro rápido y golpea a los enemigos cercanos 4 veces seguidas Puede bloquear ataques mientras cargas, cruzando tus armas frente a los enemigos Ahora vamos con los escudos El primer ataque normal es un golpe de escudos, seguido de un segundo ataque, el cual es un golpe con el arma El ataque especial es un bloqueo cargado Durante la carga los ataques se pueden bloquear Cuando sueltas el botón derecho, giras atacando a los enemigos a tu alrededor y aturdes a los que tengas al frente Puede bloquear durante un largo intervalo de tiempo Y esto es todo lo que hay del guerrero Por ahora solamente tenemos esta clase Seguramente en un futuro, según él, dice que pronto subirá más explicaciones como esta que acaba de ser el guerrero Pero con otras clases Esperemos que sea pronto y no 6 meses Pero en fin, supongo que estará trabajando en otra cosa y no tendrá mucho tiempo Así que esperemos Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, recordad dejar vuestro like, que siempre es importante Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima